no sé qué onda raza hoy tengo otro nuevo vídeo aquí vine a una pequeña ciudad aquí en alemania que se llama Hannover y por aquí en esta ciudad más hay 500 mil habitantes viviendo en este lugar y lo que veo ahorita está hay mucho mucha gente mucha 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 que como miran hay diferentes cosas para mirar hay cosas interesantes aqui la ciudad de Hanover creo que no es toda completa y aqui nosotros estamos no se donde estamos pero vamos a ir a explorar a ver que hay vamos a ir 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 aqui estoy en el hoy estoy en el ayuntamiento este es el nuevo ayuntamiento que fue creado en 1909 y fue como bombardeada como ahorita no se ve que estaba bombardeada pero durante la guerra si estaba y aqui es el principal donde hacen todas las puntas del del Hanover y vamos a ir a explorar un poquito mas y atras y atras mas y atras y mas se vean como un palacio y hay como un parque atras y mucha gente que vienen los sábados por aqui porque es muy muy refrescante como ven este es el nuevo ayuntamiento y el viejo ayuntamiento fue creado en el 1500 y es uno de los edificios mas historicos aqui en Hanover y una cosa interesantes que mire aqui en Hanover era que aqui tienen los los mas los mas aqui tienen un monton de kiosk tienen como 400 kiosk mas que cualquier lugar de aqui y hay una como una ciudad no una espandao que que tienen pura linea de kiosk en cada escuadra y decían que los kiosk eran 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 para que las personas que fueran a trabajar y rezaban tenían su su resfresco y sus cosas para comer y tomar y su cervecita para cuando terminaran de trabajar y todavia es una cultura que estan ahi en ese en ese mini espandao y vamos a mirar que mas hay let's go ok mi gente estoy paseando por aqui de Hanover y aqui tienen un bosque que estoy ahorita ahorita mas se ve poquito poquito pero este bosque se llama Eden como se llama? Eden Rider y este bosque es uno de los bosques mas grandes aqui en Hanover y dice uno este bosque es mas grande que el bosque de Nueva York y dice que es tres mas grande que Nueva York y es shish yo pase por ahi y ese bosque estaba enorme este tiene mil seiscientos mil seiscientos terrenos jajaja tiene muchos terrenos y como ve esta muy bonito pasando por aqui y vamos let's go a explorar mas ok mi gente son aqui estoy aqui estoy en el estadio del Hanover ese el equipo que juega ahorita al momento en Bundesliga 2 pero ese equipo antes estaba jugando en Bundesliga casi por treinta años y el estadio se llama Heinz von Heiden Arena y no puedo entrar por ahorita pero de afuera esta esta chido y como ven por aca tambien hay unos parques de de división pero una cosa interesante el nombre de Heinz Deifle Seitzer y ese profesor era el unico un viejo que vino a la universidad cuando tenia noventa y por los noventa y se graduo de un doctorado con otro doctorado con el con año tenia noventa y siete años que se graduo otra vez pagara su doctorado y él era muy famoso porque era como del ketchup si saben Heinz Heinz ketchup si saben ese ketchup ese profesor no estaba no tiene nada mas que hacer se puso a estudiar a los noventa eso si se puede vamos a ir a actuar un poquito mas a ver que hay porque se nos acaba el tiempo mira gente acaba de venir este este lago este lago es un lago artificial y como uno los humanos los hicieron esto y este lago es es de 2.4 kilómetros de largo y de ancho es 580 metros por ancho y este es un lugar muy turístico y muy visitado por la gente cuando hace calor cuando hace frío es un lugar como hay barcos hay panametas hasta los hasta la gente viene aquí a disfrutar el sol hasta cantan y todo eso y aquí hay aquí hay rollo y vamos a explorar un poquito mas este lago si vienen a Hannover se llama Macho C es un lago muy famoso sabian que aquí es el lugar de ferias de 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 tecnología can i speak man can i speak can i speak for my life man gente sabias que Hannover es el lugar mas mas comercial comercial ah ok aquí en Hannover aquí tienen muchas ferias de tecnología y aquí es muy famoso porque tienen aquí traen sus inventos sus nuevas innovaciones y aquí vienen muchos visitantes y compañías para explorar la tecnología mas moderna y mas a día a día lo que es muy interesante que aquí es un lugar asi vamos a ir mira que mas hay por aca lego como ven atrás aquí es el estado padamento de aquí de Hannover y adentro es de cuando hacen juntas con todos los estados y dentro de la ciudad aquí hacen los votos finales si vamos a explorar mas go como como miran llegue a una iglesia que se llama la iglesia del mercado y esta iglesia fue construido en 1342 por un un santo santo james james rodríguez no 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 james pero james y tienen unos figuras medio extrañas ahi dice que una es una iglesia evangélica pero si y como ven ese es tuata que esta ahi es el compa el Martin Luther y es una iglesia muy muy maravillosa y hay mucho rollo por aqui como ven aqui hay como fútbol tenis ahi estan jugando eh voleibol y como hay arena ahi y es un lugar muy muy espectacular para ver y para mirar hay mucho rollo mucho abierto por aqui y este lado hay una casa la casa de del compa Atriming que fue construido en 1999 fue casi recientemente en 1970 1970 es un lugar muy no muy famoso pero muy reconocido por aqui y hay mucho para explorar aca cosas diferentes antes pensé que Hanover era un un pueblito que no era muy grande grande pero si aqui es muy bastante grande muchas personas muchas diferentes culturas y como ahorita me estoy recorriendo lo casi como famoso por aqui pero y se vea muy muy bien para vivir se ve muy tranquilo porque estoy todo turístico pero se ve que es un lugar muy turístico y si vean los diseños de los edificios a ver si podemos explorar mas si no nipex pero ahi esta su compa y el compa como ven si ven aqui es la estacion de Hanover el Hopperhof y dicen que aqui antes habia una estacion que estaba como de abajo de los trenes de abajo de submarinos dicen que estaban construyendo uno nuevo con otro y y se pasaron de lanza y si no que hicieron una linea nueva pero lo terminaron y todo pero no lo cerraron porque la verdad no se porque lo cerraron donde tiene San Diego lo cerraron no se porque y en este dia se llama la estacion de fantasma porque ya no nunca lo politizaron politiz como de abajo Allá bajan los trenes de submarinos Submarinos Y allá en el otro lado Están protestando Protestando El Parastina allá Están protestando No, ni sé que están haciendo La verdad Y más fueron a reunir Un convivo con amigos De puro Palastinos Y Paladrinos Padrinos Y no sé que están diciendo Ok mi gente Eso hoy ya acabamos el día de hoy Ojalá que les gustó Les gustaron este video Aquí vine a Hanover Si les gustó este video Ponle un like Un comentario Y ponme un comentario De donde Quiere que vaya en Hanover Creo que hay mucho más Para explorar Pero si Ponle su like Compártela A toda su familia A sus amigos Y let go Un comentario Un comentario Gracias.